Buenos días, soy Federico D'Annunzio, soy aquí a La Drupa. El mío trabajo en Bobst es director estratégico de los desarrollos y del marketing de la banda angosta, estrecha, grande, toda la impresión del flexible packaging de cartoncillo. Introducimos aquí la nueva máquina que se llama CL750D, es una máquina que se queda por la laminación. Lámina, dos diferentes soportes juntos, tecnología diferente con el adhesivo solventless, sin solvente o con solvente o con agua. Es una máquina muy flexible, ponemos aquí la posibilidad de trabajar con el grupo de juego grabado por poner el adhesivo con solvente. Es una máquina muy compacta, no tiene compromiso con la cualidad. Tiene una máquina que marcha 450 metros por minuto, sin límite. Puedes trabajar con papel metalizado, film metalizado, que normalmente es muy difícil porque tienes todos los rodillos motorizados. Puedes trabajar con todo lo que es posible trabajar, con el aluminio, por ejemplo. Entonces, es una máquina compacta, pero sin compromiso con la calidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!